¡Balbara! mi gente, recuerden suscribirse y dejar un buen like, ¡vamos allá mi gente! ¡Bálbaro! No me esperaba esta colaboración señores, que pena que no salga el video todavía ¡Ey! Becky ya empezó fuerte me encanta la voz de Becky G y también físicamente es hermosa, señores ya empezó Karol G, señores, eso ya fue un fuetazo primer fuetazo para Noel segundo fuetazo ¡Bálbara! no me vuelvas a llamar y hasta botó el celular, señores está fuerte esa letra ¡Bálbara! wow, señores dos mujeres que cantan súper bien y se ven espectaculares señores no te quiero ver más no te quiero ver más o sea, Karol G se está desahogando full ¡Hey! Becky G rapera durísima yo la conozco a Becky G no personal, o sea sus canciones y todo eso desde hace cuando ella lanzaba canciones americanas te dejé el review no te puso ni una estrella y te olvidé porque no dejaste huella ya no Bálbara Becky G durísima siempre metiendo punchline a dos manos miro pa' atrás y pa' parquearme tengo uno que está listo pa' llevarme tengo uno que está listo pa' llevarme me he dado cuenta que Becky G mayormente las canciones que sacan son como así como que como que ella tiene uno que se la lleva que esto y eso siempre como que más o menos la misma letra el segundo está esperando en el hotel y el tercero lo conozco esta noche Bálbara o sea la tipa está de Zacatá el segundo en el hotel y el tercero lo conoce esta noche wow no me llames que mi número cambie si quieres que esté en el hotel señores ¿de quién será la canción? ¿de Becky G o de Karol G? déjenme ver déjenme ver de un pronto la canción es de Becky G wow o sea que esta canción la tenía escrita Becky G primero que Karol G cuidado ahí cuidado ahí duro me encanta el flow de esta canción yo creo que con el video rompían pero de a duro hasta boté el celular eso está fuerte bueno señores vamos a ver que lo que dice Karol G estoy esperando a Karol G porque es una canción siento como más de ella que hasta de la propia Becky G vamos allá tus ganas de volver o sea ya está diciendo que él la llamaba como que perdiste el tiempo quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Bárbara quedaste bien porque lo mío ni lo cuento o sea ya está quedando como una dama como una princesa y no habla nada para no dejarlo mal wow se pasó ahí mi respeto Karol G te veo en las redes no puedo creer lo que es pena de ti Bárbara qué fuerte está fuerte está fuerte yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así gonorrea esa palabra en Colombia es diciéndole pero mentando prácticamente le está mentando la madre por decirlo de una manera es muy fuerte esa palabra en Colombia según lo que tengo entendido rata de dos patas lo digo Paquita una niña rata de dos patas Paquita es un artista de México para el que no sepa una señora con una trayectoria grandísima wow rata de dos patas se pasó Karol G Bárbara utilizó una gelga dominicana de mi país cuero se le dicen a las mujeres que son que empieza con la palabra pe ya me entendieron no a esas mujeres se le dice cuero allá en República Dominicana Bárbara Mano se desahogó full 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 en esta canción llorando estaba tú y como no te salí andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí Bárbara le cayó a Yailin la más viral una artista de República Dominicana también le mandó su fuego no me vuelvas no me vuelvas a llamar no me vuelvas a llamar oíste que hasta yo también voy a botar el celular vamos que buena esta canción tú te imaginas y vuelvo y lo repito 20 veces el video ella tirándole todo ese flow así yo me imagino a Noel como se está dando así en la pared de men Bárbara que bonita de verdad que bien le queda este flow a Karol G ahí con ese pelo como azul y Becky G un rostro hermoso Bárbara le tiró otra puya a Noel ahí creo que dijo que la cambiaron por otra peor ay mi madre ay 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 muy fuerte lo que acabo de escuchar de Karol G Becky G también le metió duro pero en este caso me imagino que toda la gente se está centrando más en lo que en lo que dijo Karol G sobre Anuel o sea le mandó fuego señores y prácticamente en un reggaetón romántico por decirlo así saben pero lo que dijo fue preciso como quien dice toma para que coja no y eso que no quiero hablar porque soy una dama prácticamente eso fue lo que quiso decir ella porque si no lo acaba eso es lo que ella prácticamente quiere decir sí o no señores déjame en los comentarios que tú opinas de esto señores esto está esta vaina yo no sé dónde va a parar pero está muy fuerte lo que ella dijo bueno mi gente suscríbete dale un me gusta comparte este video activa la campanita de notificaciones y déjame ahí qué otra reacción te gustaría escuchar esto es Dasheneco Show para ver